¡Retornamos! Tenemos más invitados, por supuesto, acá en tu programa a la tarde. Voy a dar la bienvenida a Jazmín de la Gitana, por supuesto, socia de Empatía. ¿Cómo estás, hermosa? Qué gusto que nos visites. Muchas gracias, Fabiolita, por la invitación. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos los que nos están viendo ver. Bueno, pues coméntame un poquito cómo es que nace Empatía acá en la ciudad de Cochabamba. Claro que sí. Bueno, Empatía nace de un junta de amigos. Somos… ¿Puras mujeres? No, tenemos un psicólogo. ¡Ay, ay, ay! Te rompes, qué más. Exacto. Bueno, o sea, llevamos más de 10 años de experiencia laboral. Algunos tenemos más de 20. Y, bueno, hemos visto que necesitamos otro tipo de gabinete psicopedagógico. Tenemos que salir de ese cuadrado. Tenemos que innovar, renovarnos y demás. Y de esa forma nace Empatía, que no es un gabinete, sino es un espacio multidisciplinario en el cual transformamos vidas, transformamos de forma integral a los niños, a los jóvenes, a las personas mayores, a todos los que quieran estar dentro de esta gran familia. Y justo tenemos vacación ya muy prontito. ¡Uy, yupi! Deben estar los niños, ¿no? Sí. Coméntame, por favor, acerca de estos cursos vacacionales. Claro que sí. Nosotros, como espacio Empatía, hemos creado unos cursos vacacionales, un club vacacional, Divierte Aprendizaje, se llama… ¡Qué lindo el nombre, Divierte Aprendizaje! Exacto. ¡Diviértete aprendiendo! Exacto. O sea, no hay una mejor forma de aprender que no sea mediante la diversión. ¡Qué lindo! Y aparte que así ellos pierden esa timidez también, ¿verdad? Exacto. Y además también pensando un poquito en los papás, ¿no? O sea, los papás, los niños que vienen, entran en vacaciones y ahora con quién se quedan en la casa, mamá y papá trabajan. ¡Empatía! La solución a sus problemas. Exacto. Sí, porque muchos dejan con este querido amigo que… ¡Tampán! Exacto. Entonces, hemos dicho, abriremos nuestras puertas para que ellos puedan venir, puedan seguir aprendiendo, pero de no la forma tradicional. Ya muy bien, niños, nos sentamos, ahora vamos a aprender… ¡Abran tu libro! Los modales. Exacto. ¡Ay, qué horribles! Sí, entonces, mediante juegos tenemos arte, vamos a hacer pintura con sal, cuadros con sal, vamos a hacer plastilina desde cero, vamos a tener un rincón especial para los mini chefs, un rincón especial. Vamos a convertir nuestra cocina en un laboratorio, vamos a hacer experimentos. Pueden hacer explotar si quieren. Exacto. Estamos para hacer explotar. Tenemos un jardín bastante amplio, así que también vamos a estar haciendo cursos recreativos, tenemos terapia musical, tenemos fisioterapia. Exacto. Vamos a aprender lo que es habilidades sociales porque muchas veces nos dicen, su hijo en el colegio tenemos esas quejas, ¿no? Su hijo es muy distraído, habla mucho, está empujando a sus compañeros. Los interactivos. Exacto. Entonces, todo eso lo vamos a ir moldeando, vamos a ir aprendiendo qué debemos hacer, qué no, o qué cosas podemos hacer, en qué lugar, en qué momento, cómo expresarnos. Tenemos mini talleres de cuentacuentos, tenemos talleres de teatro dentro de lo que es nuestro club vacacional. Bastantes cursos, ¿no? Exacto. ¿Y cómo identifican más o menos a qué área debe ir cada niño, o es todo general? Vamos a hacer, en este club vacacional, todos los niños van a estar en todas las áreas. No, ya. Entonces, vamos a ir primero al área de terapia musical, que es un ambiente bastante grande con instrumentos. Canta, baila, listo. Exacto, el sábado tenemos open house, entonces ahí todos los que todavía dudan de inscribirlos pueden ir, pueden ver, vamos a tener juegos este día. Así que es como una spoiler de lo que va a haber a partir del lunes. Toto ya nos dijo, Toto ya nos dijo. Sí, entonces vamos a jugar un rato ahí, luego nos vamos a subir a la parte de pedagogía y vamos a hacer otros juegos. Nos vamos a ir al área de habilidades sociales, hacer un cuentacuentos, hacer actividades. Entonces, vamos a ir a, previa a la merienda, nos vamos a ir a hacer mini chefs para que ellos sepan de cómo hacer sus meriendas de forma nutritiva. No es cosa de hacer una galletita con harta azúcar. Que tal, pilfrut. Exacto, nuestro clásico pilfrut y nuestras galletitas de terreno. Ellos van a ir elaborando sus meriendas. Después nos vamos a ir a hacer relajación al patio, vamos a ir a hacer estiramiento, motricidad, zumba en la parte de fisioterapia. Y todo esto les va a alcanzar todo el día. Yo pienso que no es mucho. ¿Lograrán? Claro que sí. ¡Wow! Ya me he cansado. ¡Qué lindo! Entonces, queremos hacer, estamos aquí para hacerles la invitación cordial a todas las personas que nos pueden estar viendo, que los inscriban. ¡Claro! Que es algo bastante novedoso, por más de que sea el eslogan clásico de clases vacacionales, ¿no? O sea, vayan, conozcan, diviértanse, hagan que los niños se diviertan en estas vacaciones y no frente a una pantalla, frente a un control, frente a un teléfono, ¿no? ¡Qué mal, no! Sí, es hora de que, o sea, si los papás, yo soy mamá, mi trabajo todo el día, y yo sé que muchas veces es un poco... Esto es mimar para ellos, ¿no? Sí. Mímelo de esta manera, papi. Exacto. Tráigalo, empatía. Es un poco complicado llevarlo al parque. ¿Por qué? Porque trabajo en la mañana, vengo, le hago almorzar, que es su tarea, listo, a trabajar en la tarde. Sí. Y no tenemos tiempo para llevarlos al parque, para tener esa recreación que antes teníamos nosotros. Entonces, para eso está empatía. ¡Qué lindo! Y aparte que este sábado vamos a tener también justamente un evento muy importante. Sí, justamente tenemos este sábado 29 el Open House, que también están cordialmente invitados a partir de las 10 de la mañana. A las 10 y media empieza la ceremonia en sí. Vamos a abrir las cintitas. Vamos a hacer un brindis. Es todo y para los que quieran ir o directamente ir e inscribirse a las clases vacacionales, estamos ubicados en la Avenida del Ejército, en la Casa Número 5. Son tres casitas antes de logístico. ¡Oh, ya! Y para todos, nuestro teléfono es el 6299-7060. Se vino preparada esta vez, ya no vino con el papelito. Exacto. Muy bien, la invitación ya está hecha, así que papis, mamis, tómale como una muy buena opción estas vacaciones. Si usted tiene a sus niños, pues inscríbalos a Empatía. Vamos a preguntar, por supuesto, ¿desde qué edades ya pueden inscribirlos? Tenemos un grupo, bueno, van a poder ver en nuestras redes sociales que es a partir de los 5, pero nos han pedido, ya tenemos un grupo armado de 3 añitos. Entonces, desde los 3 añitos, vayan. Tenemos descuentos por hermanos, tenemos, muchas veces va el hermanito, el primito que ha venido de vacaciones al vecino. Bueno, tráiganlo, les vamos a hacer descuento. Y si van el sábado, así de redoble de tambores, vamos a tener el sorteo de becas para evaluaciones, o sea, completamente gratuitas. Beca completa. Beca completa. Sabemos que muchas veces nuestros, en los colegios los papás nos dicen, bueno, los profesores nos dicen, su niño tiene esto, 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 vaya al psicólogo, vaya al terapeuta, a ver, necesitamos una evaluación, porque si no, no lo recibimos. Acá está la solución. Exacto, o sea, tenemos dos evaluaciones completamente gratuitas en el área que necesite, porque a veces nos regalamos becas, no sé, en la educación física y mi hija necesita lenguaje. Entonces, en el área que ustedes necesitan, ahí va a ser su beca del 100% y vamos a tener descuentos, vamos a igual regalar descuentos del 25% en el mes de terapia. Excelente, mil felicidades, tenemos todo y estamos votando la casa por la ventana, imagínense lo que va a pasar después. Mi querida Jazmín, por favor, recalquemos las direcciones para que la gente también ya sepa, el número de teléfono para que así ya puedan asistir este sábado y los que quieren inscribirse, pues ya, tomen el teléfono y ya. Claro que sí, no se olviden, este sábado tenemos el Open House a partir de las 10 de la mañana. Desde el primero de julio empieza nuestro club vacacional, estamos nosotros en la Avenida del Ejército, en la casa número 5. Si no pueden ver la numeración, son tres casitas antes de logístico, siempre es bueno una referencia. Nuestros teléfonos, el 62-99-77-60, lo vuelvo a recalcar para que lo anoten bien, el 62-99-77-60. Ahí te lo puse chanchilla. Ahí está, lo vamos a ver mejor. Entonces, no se olviden, escríbanos para el club vacacional, no tenemos muchos cupos para que sea una enseñanza, una aprendizaje, una diversión más personalizada. Qué lindo. Entonces, los esperamos. Estoy aquí con el teléfono esperando sus mensajitos. Y está sonando bastante, ¿eh? Jazmín, te agradezco por estar con nosotros y acompañarnos, por supuesto, acá en tu programa La Tarde en Radio Online. Mil gracias. Muchísimas gracias. Esperemos que más adelante nos visites. Claro que sí, aquí vamos a estar. Y igualmente, estás invitada. Mil gracias. Le esperamos el sábado. Estaré presente, agradecida, por supuesto, por la invitación. Y mientras nosotros nos vamos a una breve pausa, porque hoy tenemos grandes invitados.